Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Marín nos vino a visitar y con eso se despejaron todas las dudas que en algún momento existían. Dudas que eran más que nada de la política porque, como lo explicó Marín en la reunión con todos los legisladores, no sólo del oficialismo, sino lo importante de resaltar en esas reuniones que estaban los legisladores de los bloques de la oposición que acompañaron el proyecto. Estábamos representados allí 35 votos positivos, que implica más de los dos tercios de la Cámara. Esto va a ser un proyecto que, como dice el Gobernador, nos va a cambiar la historia del este de la provincia, no sólo de Sierra Grande, sino también de San Antonio, y todas las zonas de alrededor, hasta incluso Viedma, por lo que va a implicar y por el movimiento. Y bueno, ahí Marín dejó claramente esto, que la decisión no era una cuestión de castigar a nadie, no era una cuestión de una pelea entre un Gobernador y el Gobierno Nacional, sino que era una decisión totalmente técnica y nos dio los motivos. Obviamente es un emprendimiento de una empresa que no hace emprendimientos perdiendo dinero a ningún empresario, con lo cual los motivos fueron las distancias del gasoducto, menos extensión de caños, son 3 caños los que van, con lo cual con lo que se ahorraban es un gran recurso que se puede invertir en otro aspecto del proyecto. La profundidad de nuestro mar, que a las 5 millas tenemos 40 metros, y eso implica también no tener que dragar, la exclusividad del tráfico marítimo, porque solamente va a estar destinado a gas y petróleo, las 4 mil hectáreas que Río Negro pone a disposición de YPF para que se desarrolle el proyecto, la zona franca que tiene 630 hectáreas y ya está sancionada la ley para que allí se instale, los beneficios económicos que la provincia respecto a ingresos brutos y sellos, también ya tiene una ley que es por 10 años, pero que el gobernador se comprometió a sancionar una ley modificando eso específicamente para estos casos de nuevas inversiones, que sea por el plazo del proyecto, en este caso son 30 años, y me parece que después la última, no que fue la exclusiva, pero sí lo que le demostró también el interés y la seriedad del caso, es la decisión del gobernador de enviar el proyecto a la legislatura, de adhesión al RIGI, y eso a las empresas extranjeras les da mayor tranquilidad y seguridad. Lo que se está planteando es lo que la provincia va a generar por todas las actividades y todo el movimiento económico que se va a producir alrededor del proyecto. Que haya venido Marín, que nos haya transmitido y que lo que creíamos que era una utopía se transformó en una realidad, es algo muy esperanzador. Definido el lugar, una vez ya concretado que el proyecto quedaba, bueno, ahora la provincia y nosotros tenemos también tarea que cumplir. En la legislatura el gobernador nos planteó la ley de puertos, que no tenemos una ley de puertos, porque eso también, me olvidé de comentarlo, el gobernador tiene la idea de que el puerto sea un puerto diferente a cómo se venían gestionando los puertos hoy, que no sea un puerto consorciado, sino que sea un puerto en el cual los privados puedan disponer del puerto. Entonces necesitamos sancionar una ley de puertos, necesitamos firmar, sancionar una ley aprobando el convenio del oleoducto entre YPF y Río Negro. Y necesitamos también sancionar una ley por el tema de las tierras cuando se vaya concretando el proyecto. Eso sería lo base. Luego de ahí seguramente vayan surgiendo algunas otras normativas que tengamos que adecuar, modificar o sancionar nuevas y también el Ejecutivo tiene que trabajar fuertemente en todo lo que conlleva el proyecto. Nosotros como Estado provincial y como Ejecutivo provincial también se van a requerir trabajos que son los que van a hacer a que el proyecto se transforme en algo serio y que sea concreto.